Música Hola amigos, bienvenidos a Marisi Explorer Hoy nos encontramos en el monasterio del Escorial En el municipio de los Escorial, en la comunidad autónoma de Madrid Acompañarme en esta aventura, vamos para allá amigos Nos encontramos en la entrada principal de San Lorenzo del Escorial Ante la impresionante entrada de aquí, de San Lorenzo del Escorial Música El Real Monasterio de San Lorenzo del Escorial Es un complejo que incluye un patio real Una basílica Un panteón Una biblioteca, un colegio y un monasterio Un monasterio fundado por los monjes de la Orden de San Jerónimo Está ocupado actualmente por los frailes de la Orden de San Agustín Es una de las más singulares arquitecturas renacentistas de España y de Europa Situado en San Lorenzo, ocupa una superficie de 33.327 metros cuadrados sobre la ladera meridional del monte Avantos A 1028 metros de altitud sobre el nivel del mar En la Sierra de Guadarrama Está gestionado por Patrimonio Nacional El rey Felipe II y su arquitecto Juan Bautista de Toledo Un gran complejo multifuncional monacal y palaciego Que plasmando según la traza universal dio origen al estilo herrariano Que fue considerado desde finales del siglo XVI La octava maravilla del mundo Su arquitectura marcó el paso del plateresco renacentista al clásico desornamentado El palacio del Escorial era donde habitualmente vivía Felipe II Biblioteca Real o Real Biblioteca La octava maravilla del Espíritu La octava maravilla del Espíritu La octava maravilla del Espíritu Libros y libros y libros y libros, amigos, muchísimos libros, y unos frescos en sus techos y parte de sus paredes impresionante. Aquí tenemos uno de los patios del Escorial. Otro de los patios. Vamos a hacer el pantón de los infantes. Vamos a hacer el paredes impresionante. La tercera cámara se puede grabar. Estos están vacíos, o sea que solamente hay tres ocupados, los demás están vacíos. La Basílica es lugar de sepultura de los reyes de España. En el interior de la cripta se hallan y se encuentran 26 sepulcros de reyes y reinas. Ya, 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 ya. ¿Aquí está el padre del rey emérito? Están aquí en la puerta, en el pudridero. Hasta que no llegue el tiempo, no se traen esas bocas. Ah, o sea, que están en el pudridero. O sea, están su esposa y su mujer, ¿no? Perdón, su esposa y él. Sí, los dos. Es que el rey emérito no hay capacidad para él. El rey emérito es hasta que no muera. Cuando muera se abren los testamentos, donde él lo haya puesto. Ah, o sea, donde haya elegido. Pero decían que aquí ya no había capacidad. Aquí ya... Aunque haya elegido el cargador. Aquí adentro no. O sea, en este lugar. Está completo, por lo visto. Detrás de este lugar se puede hacer o en otro lado. O sea, dentro del monasterio, pero no aquí en este partido, porque ya este está completo. Eso había entendido yo, de gente que está aquí. No, ya esto no se toca ya. Aquí está. Gracias. Nada, usted. Sí. En todo caso, vendrían aquí. Doña Mercedes y don Juan vendrían aquí. No, vienen a él. A esos dos, sí. Después de venir... Después del puñidero, vale. Sí, sí. Lo que pasa es que hay que esperar el tiempo a estar vacío. Sí, ya entiendo, sí. El palacio fue residencia de la familia real española. Vamos a ir al palacio de los borbones. Palacio de los borbones. Sí, pero no tocar. Sí. Sí, pero no tocar. Sí, esto es de Goya, estos son tapices goyescos, sí, esto es un brasero, lo conocía, los braseros, esto es un brasero, para el invierno, aquí los inviernos tienen que ser duros por la sierra, que está cerca, sí, seguro, sí, la sierra muchas veces está elevada, y ya no son los inviernos, ya no son aquí como eran, sí, antes eran muy duros, sí, 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 por supuesto, sala de la reina, aquí en el palacio de los gorgones, y esta es la antesala de la reina, con su brasero, ahí, es un salón pompeyano, eso es que tiene decoración así de tipo romano, y es verdad, de pompeya, relacionado con pompeya, sí, pompeyano, por eso serán pompeyanos todos estos, los personajes que salen en los tapices. Siete y media, sí, sala del rey, sí, ya están avisando, para que la gente vaya de salud, esta es la sala del rey. ¡Gracias! 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 Y el arpa, el arpa, comedor privado, ¿pero usted se imagina aquí sola? Este dormitorio del rey. ¡Hola, buenas! Pues no era muy alto el rey, o dormían cogidos, ¿verdad? Semisentados Ah, semisentados ¿De dónde son ustedes? De México Ah, de México Tengo unas ganas de conocer México Tengo unas ganas, sí Porque todo el mundo que ha ido a México Esto Me ha dicho que es precioso ¿Ah, sí? Amigos, y aquí nos despedimos en el vídeo de hoy Gracias por acompañarme en esta aventura Nos vemos en los próximos vídeos Hasta pronto, amigos